¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a otro vídeo más. Estamos aquí en el garaje y como podéis ver estamos con el BMW E46 y hoy le toca un mantenimiento que siempre hay que hacerlo en la vida de un BMW. Bueno, tenemos por aquí el aceite de la caja de cambios. Hoy vamos a cambiárselo completo y vamos a echarle también un aditivo. Es un aditivo cerámico que nos va a proteger, nos va a quitar esos rascones de las marchas, va a ir todo más suave. Vamos a ver qué tal se comporta si notamos algún cambio, ya que llevamos 250 mil kilómetros casi y el aceite yo creo que no se ha cambiado nunca. Vamos a ver cómo sale. Y nada, todo ello lo hemos comprado en aditivo X, como ya sabéis muchas veces. Dejo los links abajo en la descripción por si queréis comprarlo. Ahora después veremos la página web, os la enseñaré, porque muchos de vosotros me preguntáis, pero es que siempre lo dejo abajo en la descripción todos los links. Bueno, pues dicho esto, dadle a like, suscribiros al canal y vamos manos a la obra. Bueno, lo primero que nos encontramos al mirar por debajo del coche es todo un plástico que no vemos la caja de cambios. Si nos fijamos, por aquí tenemos tornillos, vale, y luego por aquí dentro es otro plástico que si aquí está partido, veis, hay una raja y aquí ya tenemos de estrella. Ese ya es de estrella, vale, y todos estos de alrededor que podéis ver también es de estrella. Ese es de estrella, ese también es de estrella. Pues nosotros, estos tornillos primeros, no tenemos que quitarlo. Solo tenemos que quitar estos del final de estrella y estos de ese lado de estrella. Y ya sale este trozo de tapa. Este trozo de tapa que lleva el filtro de combustible, no hay que quitarlo, vale, solo hay que quitar ese trozo de allí. Bueno, pues vamos a proceder. Ya disponemos aquí de la caja de cambios, vale, ya la vemos aquí perfectamente. Pues mira, vamos a acercarnos a ella y aquí vemos el tapón de vacío. Este tornillo, ese, que es un Allen, es el tapón de vacío. Y si nos metemos aquí a la derecha, hay otro tapón exactamente igual, otro tornillo de Allen, que es el de llenado. Mirad por aquí, espera, voy a acercar la linterna. Mirad, mirad ahí. ¿Veis? Esperad ahí. ¿Veis ese tornillo de ahí? Es el de llenado. No confundiros con estos otros de aquí, ¿vale? Que son distintas cabezas. Espérate a ver si... ¿Veis esos de ahí? Son distintas cabezas. No confundiros. Tenéis que venir un poquito más aquí, a la derecha. Ahí, esa cabecita plana. Donde está el tornillo. Esa cabecita plana. Ahí está, llave de 8, ¿vale? De Allen. Pues yo primero recomiendo quitar el de arriba, ¿vale? Que no va a salir nada. Y luego recomiendo quitar el de abajo y vaciar. ¿Por qué primero quitamos el de arriba? Porque si el de arriba no conseguimos quitarlo o el de arriba está trarroscado o cualquier cosa, luego no vamos a poder llenarlo. Entonces, primero quitamos el de arriba, así, luego quitamos el de abajo y entra ahí y se vacía muchísimo mejor, ¿vale? Y ya tenemos asegurado que lo vamos a poder llenar. Pues nada, vamos a ir a por la llave de Allen de número 8 y vamos a vaciarlo. Primero quitaremos el de arriba y luego el de abajo. Bueno, ya estamos aquí abajo. Como hemos dicho, tenemos la llave de Allen de 8. Primero vamos a quitar y aflojarla la de arriba y luego cogeremos un cuenco y aflojaremos la de abajo. Tenemos aquí bastante poco espacio, pero bueno. Ahí está ya puesta. Ahora ya estará bastante fuerte. Ah, aflojado ya. Ya va muy suave. Creo que podemos sacar ya la llave y hacerlo a mano. Y ya tenemos aquí el tapón de arriba, ¿vale? Ha salido muy bien y muy fácil. Lo dejamos por un lado para diferenciar el de arriba con el de abajo y no mezclarlo. Y ahora ya cogemos un cuenco y vamos a vaciar todo el líquido. Está fuerte al principio, pero luego va súper suave. sale totalmente negro. Ahora os lo voy a enseñar. Es un litro con seis, o sea, no va a tardar mucho en caer todo bien, ¿vale? Ahora cuando termine de caer todo bien, os voy a enseñar cómo está el líquido, ya que tendría que ser color aceite, ¿vale? O sea, así amarillito claro. Y ha salido totalmente negro. Bueno, como tenemos aceite de sobra, que es un litro con siete y tenemos dos litros y aparte los 100 mililitros del aditivo, nos sobrará bastante. Entonces vamos a coger un tubo con una jeringuilla, ¿vale? Para ir echándolo dentro de la caja. Pero ahora que se está escurriendo todo, vamos a abrir esto. Vamos a coger lo que es una jeringuilla, se le dan unos 60 mililitros, ¿vale? Y vamos a echarlo ya por arriba. ¿Para qué? Para que por arriba caiga el aceite nuevo y empiece ya a limpiar antes de llenarlo entero. Vamos a llenarlo así. Quitamos el aire. Ahí está. Vale. Pues ahora ponemos esto. Y lo que vamos a hacer es echar toda esta jeringuilla dentro de la caja de cambios con el tapón abierto. Así va a empezar también a caer y limpiar algo por dentro. Bueno, pues vamos a meter esto por el tapón de arriba. A ver si lo encuentro desde aquí. Vale, ahí está. Le damos fuerte y veis como empieza a caer más que es la jeringuilla, ¿vale? La sacamos, volvemos a dejar que escurra eso bien y listo. Ya tenemos el aceite que ha caído por completo. Por lo tanto, vamos a poner el tapón de abajo. Lo apretamos fuerte. Tampoco mucho, ¿sabes? Sin pasarnos. Se nos ha quedado la pieza. Ahí está. Sacamos ya todo. Y ahora ya vamos a empezar a llenar. Lo primero que vamos a echar es el aditivo. Ahora vais a ver cómo vamos a echarlo. Bueno, pues una vez que ya hemos cerrado el tapón, vamos a coger el aditivo, ¿vale? Abrimos aquí. Y lo que hacemos es echarlo en la jeringuilla. Vamos a abrir un bote para echar esto. Ahí está. Abrimos la jeringuilla por arriba. Ahí está. Y lo llenamos. Ahí está. Ponemos el tubo. Vamos a esperar que se llene un poquito el tubo. Ahí ya está el tubo aquí. ¿Vale? Terminamos de llenar el líquido. Ahí. Todavía queda más. Por lo tanto, ahora vamos dentro de la caja de cambios y vamos a echarlo. Bueno, entramos en la página de aditivos X. Una vez que estamos dentro, elegimos la opción de aditivo, caja de cambios. Y aquí los tenemos de dos tipos. El cerámico, que es el que nosotros hemos usado, ¿vale? Y el que no es cerámico, que es un poquito más barato. Y por otro lado tenemos la jeringuilla que también hemos utilizado. Nos vamos al de aceites. Elegimos el de caja de cambios. Y aquí también los hay de varios tipos. Nosotros hemos cogido el que dice BMW, el 75W80. Y nada, podéis echar un vistazo que hay muchísima gran variedad y seguro que hay lo que vosotros necesitáis. Bueno, ya estamos aquí abajo del coche. Vamos a meter por el agujerito de llenado el tubo. Ahí está. Bien hasta el fondo. Y ahora ya apretamos para que entre el líquido. Ahí está. Ya ha entrado casi todo. Bueno, ahora ya sacamos el tubito y lo que hacemos es llenar toda la jeringuilla de aceite, ¿vale? Constantemente hasta que rebose el aceite por el agujerito de llenar el aceite. Hasta que rebose por ahí. Pues nada, vamos a hacerlo. Bueno chicos, pues creo que ya tiene que estar. Ya llevamos uno, un litro, seiscientos por más o menos. Creo que con este y con la siguiente, como mucho, tiene que empezar ya a caer. Con esta no empieza a gotear, pues yo creo que con la siguiente ya tiene que empezar a gotear, ¿vale? Vale, tenemos esta mitad. Vamos a echarla para asegurarnos que cae bien. Ahí está metida. Ahí está goteando, pero es que sigue goteando, pero muy poquito. Vamos a echar otra mitad, que es mejor que se caiga que no quedarnos cortos. Y ya sí que sí, voy a echar la última ya por asegurarnos, ¿sabes? Ahí está. Como podéis ver, vamos a acercarnos. Mirad cómo está chorreando, que es lo sobrante, ¿vale? Bueno, como podéis ver, mirad, por aquí está cayendo el aceite, ahí exactamente, ¿vale? Por ese agujerito es por donde se rellena el aceite y que antes no lo habéis visto así de claro. Vamos a esperar a que termine de tirar todo el sobrante y ahora vamos a poner el tornillo. Bueno, vamos a poner ahora el tornillo. Ahí está. Sacamos ya la llave y ahora solo falta por poner el plástico protector de aquí. Que para ello vamos a sacar el cubo y vamos a poner lo que lo tenemos aquí atrás. Bueno, chicos, pues una vez ya ahí el coche lavadito, ¿vale? Vamos a ver de qué color ha salido el aceite. Os voy a dejar aquí en el soporte, ¿vale? Os pongo aquí. Vamos a echarlos a una garrafa para reciclar y vamos a ver de qué color. ¡Uff! Negro, negro. Vamos a lavar este cuenco y listo. Bueno, chicos, pues ya habéis visto cómo hemos cambiado el aceite de la caja de cambios. La verdad que nos habrá sobrado unos 200-300 mililitros, ¿vale? Se habrá llevado un litro con 6, un litro con 7, con el aditivo y todo. Ya sabéis dónde comprar aditivos, aceites, todo, ¿vale? De Senun, marcas propias. En aditivo X tenéis de todo y la verdad que un trato excepcional. Os dejo el link en la descripción, os dejo el link del aceite que le hemos echado a la caja de cambios y del aditivo. Espero que este vídeo os sirva para hacerlo en vuestros coches. Dale a like, suscribíos al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!